Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Soy Beatriz Heras de la Editorial SM. Hoy vamos a conversar con Pilar Pérez Esteve, que es profesora de Psicología y Pedagogía. Ha impartido docencia en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, y sus ámbitos prioritarios de trabajo son la comprensión lectora, la inclusión educativa y la competencia emocional. Además, colabora en numerosas actividades de formación del profesorado. Y, bueno, fundamentalmente, Pilar está convencida de que la educación cambia el presente y el futuro de las personas. Tenéis más información en su web, pilarpérezsteve.es. Antes de que empiece Pilar, quería comentarle que si quieren hacer preguntas a Pilar, pueden hacerlo a través de la ventana de chat que tienen en sus pantallas y cuando Pilar termine su exposición, ella la responderá. Además, deciros que este webinar se está grabando, entonces, para aquellos que no hayáis podido asistir o que hayáis tenido algún problema de conexión, pues os mandaremos el enlace y podréis verlo otra vez. Bueno, ahora sí, bienvenida, Pilar. Hola. ¿Me veis? Se me está viendo ya, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a SM por contar conmigo una vez más. A Beatriz, una de mis editoras a quien respeto mucho profesionalmente y quiero muchísimo. Y, sobre todo, gracias a vosotros, compañeros que estáis ahí. Bueno, a ver si entre todos compartimos algo que nos resulte de interés. Qué raro es esto de hablar mirando una pantalla, ¿verdad? Al menos cuando tengo reuniones con mis compañeros o con mis alumnos les veo las caritas, pero ahí no os veo a nadie. Me han dicho que hay como unas 300 personas al otro lado. Bueno, y las personas que lo podéis ver. ¿Qué tal lleváis el confinamiento? Bueno, yo creo que esta etapa de nuestra vida tan extraña nos está ayudando a replantearnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿para qué educamos? ¿Verdad? Estamos más preocupados quizá por replantearnos qué es lo que estamos haciendo que por la clase de mañana o por este contenido. Yo lo estoy viendo en algunos compañeros que nos faltan los chavales, nos faltan las caritas de los niños, nos falta el contacto con los compañeros y estamos reflexionando sobre cuál es el sentido de la educación, qué es de verdad lo verdaderamente importante. Claro, decir que todos queremos alumnos sabios y sabias y felices es algo que compartimos, pero que es tan etéreo que no se sabe muy bien qué es eso, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar sobre comprensión lectora, porque es el pilar del conocimiento. Decía Vygotsky que el pensamiento no solo se expresa en palabras, existe porque existen las palabras. Somos capaces de pensar porque tenemos el instrumento que nos permite pensar. El instrumento que nos permite pensar que son las palabras, es el lenguaje. Y la comprensión lectora naturalmente está en el núcleo del lenguaje. En ese pensamiento de qué es lo que todos perseguimos, yo creo que uno de los aspectos es que los alumnos se sientan que saben aprender, que son capaces de aprender, que son competentes. Esto lo dice mucho una de mis maestras, Elena Martín, y estoy completamente de acuerdo. Mirad, a lo largo de mi charla iré haciendo algunas referencias a algunos autores que yo creo que son esenciales. Por ejemplo, Stanislas Deanne, que yo creo que se pronuncia Duen en realidad, es francés. Este es un libro interesantísimo, que nos habla de la capacidad de la lectura para modificar el cerebro. Él habla siempre de cuatro grandes pilares del aprendizaje, volveremos sobre esta idea. Los cuatro grandes pilares, si no recuerdo mal, son la atención, la concentración, la capacidad de cometer errores y de darnos cuenta de que cometemos errores, y algo que es muy importante, la automatización de los aprendizajes. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque hoy hablaremos dentro de un momento de destrezas lectoras, de cómo podemos automatizar esas destrezas lectoras. Bien, la lectura es la llave del conocimiento. Es lo que nos va a permitir aprender y seguir aprendiendo. Lo que nos va a hacer sentirnos competentes. Una vez escuché a Isabel Solé, de quien he aprendido muchísimo, decir que quien no sabe hacer volteretas, por ejemplo, se siente incompetente un tiempo, pero quien no comprende lo que lee, se siente incompetente todo el tiempo. Por eso es tan importante que enseñemos a los chavales a comprender. Por eso, entre otras cosas. Así que, hoy de lo que vamos a hablar, tengo muy poquito tiempo, tengo aquí un despertador, tengo poco tiempo, así que intentaré hablar unos 40 minutos y después que podamos hacer preguntas. Hablaremos, en primer lugar, del poder de comprender lo que leemos. De qué es comprender y daremos claves para ayudar a comprender. Pondré algunos ejemplos todo el tiempo, pero nos centraremos en un texto, en un ejemplo del proyecto Nueva Generación, DSM, en el que he tenido la suerte de colaborar y nos centraremos en ese ejemplo. Pero todo lo que vamos a contar podéis aplicarlo a vuestra práctica diaria con los textos y los formatos que vosotros estéis trabajando. fijaos, esto es una infografía basada en varios estudios que ha publicado muy recientemente la Fundación Germán Sánchez Luis Pérez y nos dice que aquí tenéis a la derecha unos, dice, las economías más innovadoras son las que mejor correlacionan en PISA. Es decir, aquellas economías en donde los alumnos son capaces de responder, de tener una comprensión lectora adecuada y capaces de responder a las preguntas de estas pruebas internacionales son las economías más innovadoras. Dice también que la lectura puede ser una de las claves para salir de la parálisis económica. Y dice, la lectura se ha convertido en el instrumento estratégico fundamental en la economía digital. Cuando acabe la paralización del tejido productivo por el COVID, la competencia lectora será clave en la creación de riqueza mediante la transformación de la información en nuevos modelos de negocio. Bien, ese es un aspecto que es muy importante, ¿verdad? La competencia lectora para salir de la crisis, pero sobre todo la competencia lectora para el presente de nuestros alumnos, para el futuro, pero para el presente. Porque yo creo que está bien pensar en clave de futuro, pero sobre todo tenemos que pensar en clave de presente. De cómo hacemos para que nuestros alumnos estén a gusto en las clases, sientan el placer de aprender. Aquí nos habla de, en esa infografía que os decía de la fundación de la Germán Sánchez y Ruy Pérez, nos habla de una de las herramientas claves para salir de la recesión es la comprensión lectora. Y no solo habla de la comprensión lectora, sino habla de la capacidad de expresión, escrita y verbal. Siempre, siempre, la competencia en comunicación lingüística, tiene una parte que es la comprensión lectora, pero la comprensión lectora va unida directísimamente a la expresión escrita, a la expresión verbal. Y a todo tipo de géneros textuales ahora lo veremos un poquito más despacio. Mirad, sobre esta definición de competencia lectora, que es la definición que hace Pisa de competencia lectora, me gustaría detenerme un poquito. Porque yo sé que todos los que estáis aquí, todos compartimos, que comprender es muchísimo más que decir lo que dice el texto. Que es bastante absurdo hacer preguntas de comprensión lectora que se refieran a localizar información explícita que no sea relevante para entender. Comprender es utilizar los textos. Es utilizar los textos escritos en distintos formatos, etcétera, para, con un propósito, no leemos solamente para disfrutar de la lectura, no leemos solamente textos literarios, leemos para hacer algo con la lectura, leemos para alcanzar objetivos personales, por ejemplo, yo leo, pues no sé, para aprender sobre el COVID-19, leo para saber cómo voy de un sitio a otro en un mapa, leo para tener información de la hora a la que quiero ir, a la que quiero atender, a una webinar, iba a decir a un teatro, pero bueno, a una webinar, leo para participar en un blog, es decir, leo con un propósito, por lo tanto, leer y leer y escribir no es leer y escribir en general, sino hacerlo en un contexto para cumplir un objetivo de lectura, para utilizar los textos escritos, ¿de acuerdo? No es leer para rellenar huecos, no es leer para marcar silabes, es leer para aprender, es leer para pensar, es leer para crecer, por lo tanto, tenemos que huir de ese tipo de preguntas de, yo tengo muchos ejemplos cuando hago formación me gusta hacerlo, porque los chavales unen en el texto la respuesta con la pregunta y casi sin comprender nada son capaces de responder a muchísimas preguntas. Bien, por lo tanto, la capacidad para utilizar, para utilizar con un propósito, bien, además la competencia lectora en la era digital se nos ha hecho muchísimo más compleja, esto lo explica muy bien Jem Bayou, Lalo Salmerón y toda la gente que está en Eri Lectura lo explica muy bien, la competencia lectora en la era digital es añade a la complejidad que siempre tiene y ha tenido y tendrá la lectura añade la complejidad de estos textos híbridos en los que el propósito de lectura es tan importante para que no nos perdamos en la multiplicidad de hipervínculos, textos enriquecidos, en donde podemos consultar un vídeo, en fin, esta lectura en la que el propósito de lectura de lectura es tan importante para que seamos capaces de construir ese texto final que en la lectura digital lo construye el lector, siempre lo construye el lector, pero en la lectura digital muchísimo más en la medida en que va avanzando. Bueno, antes de empezar quisiera detenerme un poquito, no podemos hablar de esto, tengo una webinar la semana que viene con grandes de la inclusión, con Mabel Villascusa, con Gerard Becheita, con Víctor y todos conocemos tantísima gente y todos nosotros que ponemos la equidad, la inclusión en el centro de la educación o es educación para todos o no es educación y eso quiere decir que yo no planifico, programo, pienso en la normalidad y después voy haciendo enganchitos para los otros, para quien tiene más capacidades, para quien tiene estas dificultades, ¿no? Esto nos lo dice el diseño universal de aprendizaje, desde el principio todos los alumnos han de estar presentes en los aprendizajes, todos los alumnos tienen que participar y todos han de poder aprender. Eso lo tengo que tener claro desde antes de empezar, entonces por eso me gustaría hacer este pequeño paréntesis para que veáis que todo lo que vamos a ver a lo largo de este rato que estamos juntos se rige por ese principio, por el principio de que o estamos todos o no vale. Educar la mirada. Me gusta poner este ejemplo porque es un texto muy corto, luego tendré que pasar un ratito leyendo el texto largo, pero es un texto muy corto pero que da idea de lo que me gustaría transmitir. Mirad, fijaos en este cartel. Este cartel, si yo quiero que mis alumnos aprendan, comprendan, comprendan este texto, es un cartel. Son, creo que lo he dicho si no lo repito, leer y escribir y comprender leemos y comprendemos y escribimos en géneros textuales. Los géneros textuales son las formas que la sociedad se vale para transmitir la información. ¿Qué quiero decir? Pues un género textual es un cartel o es un post de un blog o es una noticia tanto digital como no o es un no sé, un reportaje o una entrevista o el informe científico, etcétera, etcétera. Una receta, instrucciones, un folleto de un medicamento, todos esos son géneros textuales. Bien, enseñamos a leer en géneros textuales. Decimos, ¿esto es un texto argumentativo? Hombre, pues esto es publicidad y la publicidad siempre lo que quiere es convencernos, ¿no? ¿O es un texto narrativo? Hombre, no, un texto narrativo no. Es un texto publicitario. Es un cartel. Es un cartel que utiliza, utiliza la narración. ¿Por qué utiliza la narración? Porque, a ver, el objetivo, el objetivo de este texto, de este cartel, es que nosotros colaboremos, conozcamos esa fundación, colaboremos con esa fundación que protege a los animales. Pero para eso tiene que mover nuestra alma. ¿Cómo lo hace? Contándonos una historia. ¿Y qué historia nos cuenta? Nos cuenta la historia de un perrito abandonado que quizá le regalaron a un niño en su cumpleaños o una niña y el perro se ha hecho viejo y lo dejamos en la carretera y el perro nos mira. El perro no está mirando en la dirección del camino. Mira en mi dirección. Me mira a mí. Bien. Este texto lo puedo trabajar en infantil y lo puedo trabajar en bachillerato. ¿Verdad? ¿Por qué lo puedo trabajar? Porque en función de las preguntas que yo vaya ayudando a hacer a los niños en esa medida los alumnos irán comprendiendo. Y educamos la mirada porque nos concentramos en esto, nos centramos en esto, prestamos atención, nos concentramos, hacemos preguntas y nos equivocamos y acertamos más o menos y aprendemos destrezas que instrumentalizamos. Si yo después les paso este cartel vuelvo a decir lo mismo que es un cartel publicitario ¿cuál es el objetivo? Que colaboremos con un ACNUR que le paguemos ACNUR que colaboremos que promovamos esta ONG. Pero ¿qué historia nos cuenta? ¿Qué historia nos cuenta? Mirad esos zapatitos. Seguramente es una niña o un niño coqueta que quiere mirar al futuro que está dando un pasito ¿lo veis? Ese otro paso. Fijaos la cantidad de preguntas vosotros que sois docentes la cantidad de preguntas que yo puedo ir haciendo aquí y en la que todos pueden participar. ¿Por qué hay una zapatilla delante de otra? Alguien dirá está dando un paso ¿por qué ese lazo es de ese color? ¿Por qué están las zapatillas viejas? ¿Veis? ¿Veis como todos caben? Y que el secreto está en nuestra mirada y en nuestra formación. Y si ahora les pongo este cartel ¿qué? Esta es una maravillosa publicidad de la ONG. Fijaos esta es una chica aquí lleva el implante coclear que su ilusión es tocar el violín. Volvemos ¿cuál es el objetivo? Que yo compre los cupones. Bien no voy a detenerme más tenéis y yo cada vez que me encuentro alguna idea lo voy colgando por ahí. Aquí en mi Pinterest tenéis un montón de carteles publicitarios que os pueden servir para poner esos ejemplos en clase. Bien vamos ahora a ¿qué hacer? ¿qué hacer? Antes es que se me come el tiempo antes durante y después de leer. Voy a pasar bastante brevemente pero sí me gustaría recomendaros no sé si se ve este libro de Isabel Solé leer acaba de ha salido en el 2019 bueno de Isabel Solé habéis leído muchísimo supongo que todos pero este libro es especialmente interesante porque hace muchas propuestas a mí me gusta mucho antes cuando daba formación empezaba siempre por la teoría ahora lo hago al revés empiezo por la práctica y sobre la práctica vamos montando la teoría y este libro me gusta porque da muchas propuestas para favorecer el aprendizaje a partir de textos bien ¿qué hacemos antes? ¿qué hacemos antes de leer? tanto si vamos a leer un texto como veremos ahora a continuación como si vamos a si vamos a si llevamos a nuestra clase un texto no sé si quienes estáis allí sois profesores de infantil de primaria de secundaria de lengua de ciencias bueno muy importante que 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 nos paremos antes de de las lecturas por qué hemos elegido ese texto por qué lo han elegido ellos ¿qué van a conocer sobre ese tema? ¿qué es lo que saben? recordemos las ideas previas Ausubel, Novak bueno ¿qué saben sobre el tema? Emilia Ferreiro lo dice continuamente los niños son seres inteligentes son seres inteligentes aunque sean muy chiquititos son inteligentes y les gusta sentirse inteligentes ¿qué saben de ese género textual? ¿qué sabes? ¿por qué sabes que eso es una noticia? ¿por qué si te vas a China y ves un un periódico sabes que eso es una noticia? tenemos que pensar en las dificultades que que puede tener ese texto en cómo como previo que 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 las superen cómo tienen que leer cómo tienen que leer otro paréntesis eso de venga vamos a leer a la empieza lee y lee uno un poquito luego lee otro eso es imposible es imposible eso no tiene sentido vosotros cuando vemos cómo cómo lee un locutor un locutor lee perfectamente una locutora leen perfectamente ¿por qué? porque han trabajado el texto porque han trabajado el texto y le sale natural porque lo han trabajado cuando les pasan una hojita de últimas noticias y salen allí se equivocan siete veces ¿por qué se equivocan siete veces? porque no lo habían leído antes si esos son los locutores que se dedican a esto como nosotros decimos a los niños venga vamos a leer uno detrás de otro bueno esto era un paréntesis durante la lectura ayudamos a los estudiantes a relacionar los contenidos con sus conocimientos nosotros no aprendemos solo en la escuela aprendemos a lo largo y a lo ancho de nuestra vida como muy bien dice César Coll a lo ancho de nuestra vida aprendemos muchas cosas fuera de los centros y ese fuera de los centros tiene que entrar en los centros bien ¿y qué preguntas voy a hacer para que mejoren la competencia? fijaos fijaos esto lo pensamos mi maestro mi queridísimo maestro Felipe Zallas al que le debo todo lo que es bueno las destrezas de comprensión lectora son la primera localizamos el tema bien ¿de qué trata el texto? bien es importante mirad ahora vamos a leer a continuación un texto es importante que sepamos de qué trata de qué trata y de qué trata puede ser trata de un niño que no sé qué o puede ser trata de la soledad trata del afán de superación es decir en función también de la edad de los alumnos podemos ir haciendo preguntas que vayan automatizando esas destrezas me viene a la cabeza lo que dice Brunner ¿verdad? Brunner el gran maestro que recomiendo muchísimo siempre dice que el aprendizaje es una interacción compartida entre una persona que sabe y otra que no sabe me ha aparecido aquí ¿me estáis oyendo? sí Pilar se te oye disculpad disculpad es que me ha salido que se interrumpía la conexión bueno las destrezas estas destrezas son destrezas que simplifican para los alumnos las destrezas que dice PISA y dice PIRS es decir las hace comprensibles para los alumnos por eso nosotros en el proyecto de comunicación de comprensión lectora hemos intentado desde primaria en todas las áreas no solo en lenguas sino también naturales y en sociales y en secundaria hemos intentado que se mantengan las destrezas porque las destrezas son las mismas lo que varía es la digamos que la complejidad de las preguntas que nos hacemos ¿de acuerdo? por lo tanto estas destrezas van a ir apareciendo siempre en cada una de las destrezas encontraremos distintas preguntas que haremos en unos textos unas en otros textos otras pero podríamos hacer esas u otras ¿de acuerdo? entonces bueno a ver esperad un segundo aquí vamos a a poner un ejemplo el ejemplo este de nueva generación de SM lo tenéis en la pantalla quiero ponerlo para que veamos en concreto cómo van a ser cómo vamos a trabajar las destrezas ¿vale? os lo voy a leer yo tened un poquito de paciencia os lo voy a leer yo porque para que sea más fácil y lo y lo captemos mejor y no estoy yo aquí callada mientras vosotros leéis pero bueno lo leo fijaos que tiene aquí esta es la página para que no perdamos la globalidad de la página el título y voy a leerlo dice Lonnie Lonnie va a hacer realidad su sueño una semana aprendiendo y tocando con las grandes figuras del rock esto si consigue hacerse con el dinero suficiente para pagarse el campamento y el viaje a Inglaterra Lorenzo Gómez Aldrich más conocido por todos como Lonnie se quedó mirando el anuncio con las cejas arqueadas tuvo que leerlo dos veces y a la tercera todavía absorto bajó el periódico y miró al infinito Paradise Campus Rock ¿veis? aquí está lo que el fragmento del diario que se ve perfectamente por la maquetación que es un fragmento del diario y dice ¿eres músico? ¿quieres serlo? ¿eres bueno pero te falta el aliento de los grandes? ¿te gustaría tocar con alguno de tus ídolos? Paradise Campus Rock te ofrece la posibilidad este verano en Sussex Inglaterra abriremos de nuevo nuestras puertas para que alcances tu sueño del 21 al 27 de julio podrás conocer artistas de la talla de Bill Wildman de Rollins Slash Gun & Roses Chris Slade AFDC Roger Daltry bueno etcétera que te enseñarán sus trucos y técnicas y con quienes convivirás hasta la jump sesión final en la que actuarás junto a estas legendarias figuras se convertirá en el primer gran concierto de tu vida ¿a qué esperas? las plazas son limitadas sé el rockero que siempre he soñado y por tan solo 7000 euros todo incluido más información en esa vez de pronto se había quedado sin aliento ¿a unos warhouse daba clases de guitarra en un campus en Inglaterra? ¿eh? ¿eh? como si emergiera del pasado gritando que estaba vivo Lonnie saltó de la cama y se abalanzó sobre el ordenador mientras se ponía en marcha hizo dos cosas la primera mirar su colección de viejos discos en vinilo y CD heredada de sus padres la segunda atisbar al otro lado de la ventana sobre los tejados de la parte más vieja de Barcelona con la primavera estallando por todas partes menos en su alma los discos estaban perfectamente ordenados en varios estantes que copaban una de las paredes de su habitación los de Agnus y Warhouse se agrupaban al final viejos conservados con cariño a pesar del desgaste de tantos años siendo escuchados la pantalla acabó de eliminarse se metió en internet y tecleó la dirección de la web dominaba el inglés su madre Stephanie era inglesa y había trabajado durante muchos años como cantante de coro de algunos de los más grandes artistas de la historia y su padre Martin técnico de sonido se desenvolvía en inglés con soltura se habían enamorado nada menos que en una gira de los rolling alucinante pasó diez minutos escudriñando la web no solo eran siete mil euros había que contar el viaje desde Barcelona eso lo convertía en casi un imposible de comienzos de mayo a mediados de julio quedaba un suspiro y encima había que pagar por adelantado en el momento de la inscripción suponiendo que hubiera plazas disponibles mierda ¿por qué sus padres no se habían hecho ricos o famosos? ¿por qué estaban apaciblemente retirados? ¿qué hacía para conseguir siete mil euros más un billete de avión en tan poco tiempo? ¿vender su alma al diablo? ¿vender un riñón? ¿robar un barco? ¿pedir dinero a todos sus colegas que estaban igual o peor que él? pero era su oportunidad su única oportunidad tal vez Angus Warehouse nunca más diese señales de vida como buena leyenda rockera buscó más información del campus y encontró un artículo curioso en el que se hacía referencia a él curioso y un tanto duro lo más seguro era que lo hubiese escrito un chico joven de esos que llamaban sin el menor respeto dinosaurios a los grandes del rock solo por haber cumplido los 60 o los 70 años dinosaurios eran la historia con mayúsculas y viene el fragmento de la página web en la que busca información este verano arte roquero músicos venidos a menos enseñan sus trucos a siete mil euros para Dice Campus Rock es la síntesis de la contracultura rockera ya no hay revolución pero sí negocio y funciona por siete mil euros ustedes pueden ensayar y grabar durante una semana con músicos como Bill Wyman Lita Ford Roger Darley o Slash todos ellos estrellas del rock venidas a menos que enseñan sus trucos a profesionales o aficionados con aspiraciones Paradise Campus Rock lleva ya cinco años a pleno rendimiento con diferentes campamentos en Inglaterra Estados Unidos y en menor medida en algunos lugares de Asia las jornadas empiezan con un desayuno fraternal y una cita con el músico que cada cual haya elegido como maestro de ceremonias con él pasan tres horas practicando y ensayando los temas del concierto final en el que todos tocan en vivo y en directo una comida y vuelta a la carga por la tarde ¿es entonces una experiencia limitada a gente que ya sabe de música? no una vez participó un tipo que no sabía tocar nada y no tenía ni idea de música así que le pusimos un cencerro en las manos y le dijimos que siguiera el ritmo fue el tipo más feliz del mundo sobre todo cuando se subió al escenario y tocó al lado de sus ídolos los conciertos de campus rock también se cuelgan en internet como esto y pueden ser descargados y fijaos aquí a la derecha que tenéis las etiquetas las redes sociales etc Lonnie dejó de leer estrellas del rock venidas a menos era capaz de irse a pie para ver cinco minutos a Agnus Warehouse así que por una semana y recibiendo clases o tocando con él Lonnie apagó el ordenador y salió de su habitación Martín Gómez su padre leía en un libro en el salón Stephanie Aldrich su madre escribía sus memorias en un ordenador con la sana esperanza de que interesaran a alguien y se las publicaran llevaba casi un año con ellas su hogar era sencillo nada que ver con el pasado más o menos lustroso de ambos aunque nunca cobraron más allá de un sueldo por lo que hacían las únicas fotos del salón que hacían referencia a ese pasado eran una de ella haciendo dúo con Mike Jagger y otra con con Fitwood Mac al completo aunque ya en su etapa final se quedó en la puerta su cabeza empezó a dar vueltas iba a ir al campus rock no sabía cómo pero iba a ir de pronto era lo único lo más importante lo más importante de su vida tan complicado era robar un banco bueno este es un fragmento ya sabéis a mí me gusta mucho Jordi Sierra porque tiene esa forma tan dialogada dialogada no sólo porque incluye muchos diálogos muchísimos él dice que es el rey de los diálogos sino porque además de que incluye muchos diálogos y a eso a los chavales les encanta incluye mucho diálogo con el lector bien pues entonces trabajamos las destrezas lectoras vamos a ver alguna de las destrezas lectoras ¿vale? alguna solamente podrían ser muchas más por ejemplo una de las que de las que podría ser ¿de qué trata? os pregunto porque esa no está puesta ¿de qué trata esta lectura? ¿de qué trata? hay muchas respuestas válidas una respuesta válida trata de un chico que quiere ir vale es una respuesta adecuada ¿verdad que sí? sí pero hay otras ¿de qué trata? trata de la capacidad de hacer realidad los sueños trata del poder de los deseos trata del poder de los sueños ¿verdad? luego no hay una única respuesta eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos y lo podemos hacer con este texto o con mil textos que nosotros llevemos a las aulas la mirada inteligente este fragmento dice al final del texto resume la idea principal ¿cuál es? elige la opción correcta iba a ir al campus no sabía cómo pero iba a ir de pronto era lo único importante ¿cuál es la idea principal? y te dan dos opciones tres opciones ¿qué es la idea? ¿cuál es la idea principal? la idea principal no es que una cosa pasa por casualidad porque no me he encontrado me he encontrado este periódico ¿verdad? ni que la idea principal es que tu actitud es muy importante para conseguir tus metas por ejemplo otra otra otro aspecto muy importante es la estructura de los de los textos dice Emilio Sánchez Miguel que cada texto lleva un manual de instrucciones y es cierto cada 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 género textual responde responde a unas convenciones sociales nosotros cuando leemos un ¿qué os diría yo? un folleto esperamos que la información esté organizada de una determinada manera porque conocemos ese género textual cuando yo leo un un prospecto de un medicamento espero que esté organizado de una determinada manera porque hay una convención social en que los textos se organizan así cuando yo leo un blog sé o debo saber cómo se organiza la información cómo se contestan las preguntas unas a otras ¿verdad? cuando leo un relato he de saber que los relatos tienen unas partes sobre todo son relatos completos y conocer esas convenciones sociales ese manual de instrucciones que tienen los textos es lo que me va a ayudar a comprender y esto lo podríamos aplicar a todo tipo de 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 textos ¿verdad? ahora lo estamos aplicando a este pero podríamos hacerlo sobre cualquiera de ellos y además en cualquier ámbito de conocimiento porque no es lo mismo leer un relato que leer un informe o que leer un texto científico no es lo mismo cada por eso todos somos profesores de lengua no es una responsabilidad la comprensión de los profesores de lengua en absoluto es una responsabilidad de todos nosotros todos nosotros tenemos que Neu San Martí os la recomiendo absolutamente Neu San Martí Ciencias ¿cómo se leen los textos científicos? bien avanzo un poquito esta pregunta uy se me ha colado esta bueno no importa se ha colado esta pues muy bien que son las últimas luego pasaremos a las primeras pensar en lo que dice el texto es decir hacer preguntas que trasciendan que trasciendan lo que está escrito en el texto leer lo vuelvo a repetir lo he dicho desde el principio no es leer lo que dice el texto es ir mucho más allá del texto ¿qué te está diciendo? ¿cuál es su imposible? ¿tú has conseguido alguna vez algo de lo imposible? todo eso revierte en la comprensión de ese texto fijaos las preguntas de buscar información siempre son las preguntas menos relevantes Felipe y yo cuando hacíamos los cuadernos de comprensión siempre llamábamos la pregunta F que en valenciano en mi otra lengua es Faba ¿por qué? porque la poníamos en el lugar F ¿por qué? porque son las que más hacemos y son las más irrelevantes solamente metámoslo en la cabeza solo hagamos preguntas de localizar información cuando esa pregunta sirva para comprender el texto a mí me da lo mismo que me da casi lo mismo que este texto que esta acción se haya desarrollado en Barcelona o en Madrid o en Sevilla o en Cuenca ¿verdad? es irrelevante luego ¿por qué voy a preguntar eso? sin embargo hay otro tipo de preguntas que sí que son importantes para comprender el texto muy importante localizar expresiones y localizarlas en el transcurso de la lectura cuando acabamos de leer eso de pararnos a primero que entiendan el vocabulario que se va a trabajar pues sí seguro que en la lectura yo les he les he ayudado a comprender qué significa un músico venido a menos y si no me paro y dejo que hablen ¿qué es un músico venido a menos? ¿qué significa vender tu alma al diablo? de comienzos de mayo a mediados de julio quedaba un suspiro esto me enlaza con los más pequeños en lo que hacía Brunner Brunner contextos de interacción compartida en el que la persona competente tiene la respuesta y nosotros en nuestra pregunta damos la respuesta eso lo hacemos muchísimo en infantil y lo hacemos también con alumnos que tienen dificultades en la pregunta doy la respuesta porque doy opciones para que los alumnos tengan éxito y se sientan competentes es importantísimo es importantísimo que nos sintamos competentes todo el tiempo bien pondríamos aquí es que se me ocurren 20.000 ejemplos pero no puedo ponerlos porque no da tiempo leyenda rockera ¿qué significa? aprendamos a que manejen diccionarios a que vean las diferentes acepciones de un diccionario ¿verdad? sí ayudemos a los alumnos a fijarse en la forma de los textos este texto tiene muchísimas preguntas para reflexionar sobre la forma ¿por qué sé que esto es una web? ¿por qué sé que esto es importante? ¿por qué sé que esto es un fragmento del periódico? ¿por qué el autor hace todas esas preguntas? ¿por qué hace tantas preguntas? ¿verdad que sabéis la respuesta? ¿por qué hace esas preguntas retóricas? ¿por qué? ¿y dónde están ese tipo de preguntas? ¿dónde están? ¿están en realidad en un fragmento publicitario ¿verdad que sí? por lo tanto voy a ir acabando porque es que si no no acabaríamos nunca y nos vienen una idea detrás de otra pero fijaos que aquí hay un ejemplo de preguntas pero vosotros sabéis poner muchísimas preguntas a los alumnos para hacerles crecer bien por ejemplo el final el final ¿ves esta que está repetida? el final esas frases cortas ¿por qué están esas frases tan cortas una detrás de otra? ¿por qué? ¿por qué? ¿quién nos quería comunicar el autor? ¿por qué lo ha escrito así? ¿por qué lo ha escrito así? y voy a hacer un paréntesis ahora que me ha venido a la cabeza y quería recordarlo mirad no puede ser que los alumnos escriban en el vacío nadie toca un instrumento en el vacío todos aprendemos a tocar un instrumento con unas partituras todos aprendemos a hacer una receta siguiendo unos modelos todos aprendemos a hacer un experimento con unas pautas y sin embargo les damos la hoja en blanco para que ellos con su creatividad nos cuenten no se sabe qué no digo que eso no se puede hacer pero eso no ha de ser la forma de que nuestros alumnos aprendan a escribir y a comunicar han de aprender a escribir y a comunicar utilizando modelos y eso me recuerda en el twitter lo puse un día de estos si queréis buscarlo en la página maravillosa de Carmenca en twitter de mi querida amiga y maestra también Carmen Cañabate Amanda ahora está haciendo con sus alumnos un diario de confinamiento claro mucha gente hace diarios de confinamiento está bien pero no se no deberíamos hacer diarios de confinamiento ala hace un diario de confinamiento sino previamente explica Carmen en su blog leedlo en el Clara Campoamor ese maravilloso colegio dirigido por esa directora sofiereza maravillosa bueno en ese ella explica hemos trabajado ese género textual diarios literarios y entonces los alumnos tienen modelos de los que partir porque volvemos a decir leer escribir comprender no es leer y escribir en el aire en abstracto es hacerlo en géneros textuales bien lo mismo callejeros literarios Tony Tony Solano blogueando tienen tienen unos proyectos interesantísimos en sus miradlos esto es después de leer pero en realidad no es después de leer es a lo largo de todo el tiempo es decir todos vuelvo con Elena Martín acaba de publicar por cierto Elena Martín hay que seguirla porque es una sabia yo he tenido la suerte tengo la suerte de que es mi amiga y de que he trabajado muchos años con ella y he aprendido una barbaridad bueno pues Elena Martín dice que los alumnos aprendan a que saben aprender a que saben aprender por lo tanto el desarrollo de estrategias metacognitivas también existe mucho en ciencias en Eusant Martí y otros muchos aprender a aprender es la gran competencia la competencia lingüística la competencia de aprender a aprender van unidas desarrollar estrategias metacognitivas ayudar a los niños desde muy pequeños a verbalizar sobre qué están aprendiendo qué preguntas puedo hacer cómo he aprendido esto retomo retomo Stanislas Duen decía el cuarto pilar el cuarto pilar los pilares atención concentración saber que cometo errores y que aprendo de los errores y automatización automatización nosotros los lectores expertos miramos un texto y ya tenemos comprendido un porcentaje altísimo porque hemos automatizado no decimos cuando conduzco primera segunda tercera ahora pongo no ¿por qué? porque lo hemos automatizado automatizar significa repetir y repetir y repetir con sentido no repetir porque sí repetir con sentido con las destrezas que estábamos que estábamos trabajando automatizar y verbalizar hablar sobre nuestro pensamiento hablar sobre cómo estoy comprendiendo y tener en cuenta que menos es más que menos es más que trabajar de esta manera no es bajar los contenidos yo ya no sé cómo decirlo lo compartimos muchísimos de nosotros no es bajar los contenidos es ayudar a hacer personas inteligentes personas que se sientan capaces nos caben los que vuelan más alto y los que volarán más alto nos caben todos mirad y acabo con esto que lo leí cuando dirigí al centro virtualer.es Neusa Martín nos lo contó en uno de los artículos Isidore Rabí decía cuando su madre cuando bueno en su discurso cuando le dieron el Nobel de física dijo se lo debo a mi madre y yo diría se lo debo a mi maestra a mi maestro a mi profesor a mis docentes que más que preguntarme qué has aprendido hoy me ayudó a plantearme qué buena pregunta te has hecho porque se trata de eso de que ayudemos a nuestros alumnos a hacerse buenas preguntas a aprender a que la experiencia de aprender sea una experiencia placentera sea una experiencia placentera y muchas veces no es una experiencia placentera no supone ningún reto intelectual para nuestros alumnos no puede ser todos página 10 todos lo mismo al mismo tiempo no puede ser tenemos que intentar intentar con los materiales que llevemos con el texto que llevemos trascender la literalidad ir más allá de lo que dicen las palabras ayudar a nuestros niños a nuestros alumnos de todas las edades a sentirse competentes a sentirse competentes porque si yo no me siento competente no aprendo no aprendo solo aprendemos desde ese sentimiento desde el sentimiento de pertenencia a un grupo de aprender con otros pero desde el sentimiento de que yo soy capaz de que yo soy capaz os recomiendo el cuento está en mi en mi en mi canal de youtube un cuento que les leí el otro día a mis alumnos del punto bueno por si os interesa miradlo es un cuento dirigido a todos los maestros de Peter H. Reynolds que me encanta bien por lo tanto la lectura no es que sea la llave del conocimiento la lectura las estrategias lectoras son las llaves del conocimiento y tenemos llaves de muchos tamaños mirad esa llave negrita que hay ahí me sirve ahora me la he puesto para abrir las puertas sin necesidad y para ir al cajero sin necesidad de tocar el teclado cada llave abre una puerta en un momento de nuestra vida por lo tanto enseñemos a estos alumnos estas destrezas lectoras bien aquí nos quedamos y es un poco extraño no ver a nadie pero me gustaría si tenéis alguna pregunta que podamos aclarar hola Pilar si te voy a ir haciendo las preguntas que han planteado los asistentes muchas gracias José Ramón Bernabéu más pregunta ¿cómo puede favorecer la competencia lectora a salir de la crisis sanitaria? vale fíjate justamente si tienes ocasión de volver a ver este webinar el estudio que ha hecho la Fundación Germán Sánchez Rupert pone precisamente esto esta infografía que la encontráis en la web y luego la pondré en Twitter para que la encontráis más fácilmente hasta que esto se cuelgue habla precisamente de eso de cómo la comprensión lectora nos puede ayudar a salir de la crisis sanitaria ¿cómo nos puede ayudar? nos puede ayudar porque está creando las bases de contar con 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 alumnos capaces de aprender capaces de afrontar nuevos retos capaces de hacerse preguntas sin miedo a equivocarse capaces de construir el conocimiento capaces de mirar y ver y la comprensión lectora nos puede ayudar en el presente a trabajar esas destrezas en los alumnos que hemos visto y nos puede ayudar a nosotros a enseñarles también a nuestros alumnos la enorme importancia de contrastar las fuentes de saber qué fuentes son fidedignas y qué fuentes no lo son fijaos no he hablado nada de PISA y de PIRS porque no en tan poco tiempo pues no podía pero es muy interesante analizar y no he hablado también porque evaluar la comprensión tiene muy poco que ver con enseñar la comprensión y yo quería detenerme en cómo enseñar la comprensión pero es importante ver cómo se evalúa la comprensión fijaos el PISA digital cómo evalúa que los alumnos sean capaces de discernir entre fuentes solventes y fuentes no solventes esa es otra de las destrezas que tenemos que enseñarles es decir yo creo que la comprensión lectora nos puede ayudar a salir de la crisis sanitaria en esos sentidos ayudando a nuestros alumnos en el presente preparándolos para el futuro y transmitiendo a la sociedad nosotros los docentes que nosotros sí contrastamos las fuentes que nosotros no nos hacemos eco de cualquier cosa que sale por ahí sin contrastar porque para nosotros es importante eso nosotros somos focos somos focos yo que soy orientadora siempre les digo a mis alumnos es la profesión más importante del mundo piensa si te gusta o no piensa si te gusta porque es apasionante si te gusta pero horrible si no te gusta por lo tanto la comprensión lectora para salir de la crisis sanitaria es esencial como hemos visto muchas gracias José Ramón porque esa pregunta me encanta Milar Estibaliz Domínguez te pregunta ¿cómo podemos motivar a nuestros alumnos de primero de primaria para que la lectura sea de su agrado y no lo vean como un castigo? ella apunta que imagina que todo se debe a que no tienen bien adquirida la comprensión lectora a ver id al blog de Carmen Cañabate que os he dicho porque allí hay muchas más ideas de las que yo ahora puedo esto nos daría para yo he estado trabajando estos seminarios a lo largo de todo el año con los maestros mirada a ver nosotros cuando un niño está aprendiendo a caminar verdad que coge un 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 por ejemplo un tubo de papel de regalo que le parece muy grande que le que le da seguridad le pesa poco y camina con las manitas abiertas cayéndose levantándose y nadie le diríamos no se camina así se camina primero un pie después el otro pie los brazos la mirada al frente verdad que no se lo diríamos de la misma manera no aprendemos primero a leer y después utilizamos la lectura para comprender leer y comprender es un proceso que dura toda la vida y que siempre va ligado a la lectura no no aprendemos a leer aprendiendo aprendiendo primero las vocales después las consonantes luego juntándolas no solo tenemos que hacer análisis sobre las letras no digo que no pero aprendemos a aprender leyendo aprendemos a leer leyendo a los niños leyéndoles en voz alta yo todos los días le leo un cuento a mi nieto en la distancia a uno de mis nietos le cuento un cuento y pasamos horas no sabe leer no sabe leer no sabe descodificar no sabe no está alfabetizado en ese sentido pero sabe leer perfectamente porque somos nosotros los mediadores de la lectura somos nosotros ¿cómo le transmitimos pasión por la lectura? preguntándoles mirad los textos que hay en los libros de texto nos sirven para mostrar para mostrar diferentes cosas pero la lectura es mucho más tenemos un montón de libros maravillosos que nosotros podemos leerles a los niños y nosotros podemos leer ser modelos de lectura transmitiendo en primero de primaria la pasión por la lectura y haciendo visibles todos los actos de lectura eso lo explica muy bien Montserrat Fons en un libro precioso que se llama leer y escribir para crecer que va dirigido precisamente a esa etapa de alfabetización que llamamos la etapa de alfabetización inicial hacer visibles los actos de lectura en cada una de las cosas que yo lea vamos a hacer una nota mira este cartel aquí pone no sé qué es decir que los alumnos vean que leer es una actividad social que hace falta en todo momento nuestra pasión nuestro amor por los libros que disfrutemos que se nos note que nos gusta leer hay libros de literatura maravillosa de todas las edades pero desde luego la literatura infantil los álbumes ilustrados mostrémoslos que no sea una obligación el verbo leer no admite imperativo así podemos transmitirlo ¿alguna pregunta más? Sí Pilar preguntan si la comprensión lectora es únicamente responsabilidad de los profesores de lengua en absoluto lo he dicho lo he dicho lo que pasa es que claro tengo que en absoluto en absoluto os he dicho por ejemplo que nosotros el proyecto de comprensión lectora que con el equipo estupendo de SM ideamos Felipe Zayas y yo va dirigido a eso a la comprensión lectora en todas las materias y en todas las áreas cuando no aprendemos ciencias porque no comprendemos ciencias leed a Neu San Martín leed a Neu San Martín que es maravillosa leed lo que todos no 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 es solo nosotros los profesores de lengua tenemos una determinada especificidad digamos que que es una responsabilidad obvia en nosotros pero en los profesores de las materias la responsabilidad de la comprensión lectora es inherente a su trabajo porque si no comprenden no aprenden es decir cuando nosotros en los textos que estamos haciendo de SM o en la formación que yo doy a profesores cogemos como referente un texto de ciencias yo les digo el objetivo no es que no es un objetivo lingüístico que también el objetivo es que aprendan sobre pues no sé sobre electricidad o sobre las máquinas o sobre la energía es decir todos todos somos profesores de lengua porque el cerebro lector el cerebro se construye como decía Vygotsky con la primera transparencia que hemos puesto el pensamiento se construye a través de las palabras y si nosotros no tenemos las palabras no comprendemos y no construimos el pensamiento en matemáticas es lo mismo es muy importante nosotros ¿por qué no comprendemos? ¿por qué no sabemos hacer ese problema? es que no lo hemos comprendido es que no lo hemos representado es que no nos lo hemos traducido a nuestras palabras y como no lo traducimos no podemos pensar sobre él porque pensamos fundamentalmente con palabras y por eso nuestro mundo será tan rico como sean nuestras palabras no sé si esto se va a cortar porque me han dicho que a veces a las 12 se corta y son las 12 podemos seguir todo el tiempo pero si se cortara quiero daros las gracias por haberme escuchado y por este tiempo que hemos pasado juntos sí seguimos Bea sí Pilar también preguntan ¿cómo crees que pueden ayudarnos las TIC a mejorar la comprensión lectora y la comunicación lingüística? imprescindible no hace falta que os diga ahora mismo lo que nos están ayudando las TIC por ejemplo yo les estoy preparando un montón de vídeos a mis alumnos y he tenido que aprender a hacer los vídeos aquí tengo me he comprado un croma para ir poniendo bueno en fin y todo lo he aprendido buscando leyendo leyendo pero no solamente por eso yo creo que otro otro aspecto esencial es la dimensión social de la comprensión de la competencia lingüística yo leo leo para comprender leo para producir un texto y leo para compartir ese texto la comprensión lectora las TIC nos sirven para dar visibilidad a lo que estamos aprendiendo mira esta semana me han publicado un articulito en Teaching miradlo por ahí sobre booktubers y estoy haciendo un proyecto en el País Vasco con un centro sobre somos booktubers leemos es el año de la ciencia nos sirve muchísimo podemos hacer podemos ser booktubers científicos leed ese articulito cortito que lo publicaron ayer creo sí esta semana en Teaching nos da razones para la dimensión social ahora estamos haciendo un taller de radio con algunos alumnos muy complicados de formación profesional básica con un background con una experiencia de fracasos y tal haciendo un tallercito de radio ¿vale? un taller de radio da la dimensión social los alumnos leen porque hay un propósito social leen con unos objetivos que es contar algo que pueda ser interesante y leen para compartirlo y entonces la cohesión la coherencia no hemos hablado de cohesión tan importante esa destreza importantísima bueno y leen para 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 compartir con otros y eso da razón a sus aprendizajes mirad el blog ese que os he dicho de callejeros literarios y tantas otras cosas las TIC son esenciales no son no aprendo una herramienta para utilizarla sino que la aprendo a la vez y además no nos tiene que preocupar ser menos diestros que nuestros alumnos deleguemos esa tarea en ellos deleguemos esa tarea pidámosles y ahora hacéis un vídeo y ahora hacéis un vídeo y nos lo contáis las TIC son indisociables de seco definition and selection of competencies de seco es el grupo de trabajo de la OCDE que cuando las competencias básicas definió tres grandes competencias una competencia era la competencia de ser capaces de plantearse objetivos y llegar a alcanzarlos la otra competencia era la competencia del lenguaje y las TIC las ponía juntos es la capacidad de comunicar utilizando esas tecnologías es imprescindible oye es que ya no nos es que no podemos imaginarnos la vida de otra manera y quizá esta pandemia nos va a servir para que nos pongamos las pilas en esto y para que ayudemos a nuestros alumnos a mezclar esas competencias a mezclarlas de manera que seamos capaces de aprender con aprender para y que estén claros esos propósitos de lectura por lo tanto es que me acuerdo imprescindible las TIC y la competencia en comunicación lingüística son indisociables Pilar pregunta Marina Solís ¿cuál sería la dinámica de clase ideal para una clase donde se trabaja la comprensión lectora individualmente en pareja solo oralmente por escrito Mira yo siempre os digo que lo primero es que os sintáis cómodos y que no cambiéis todo a la vez y que por lo tanto empecemos a hacer pequeñas incursiones en otras formas de trabajar si yo entro en clase paso lista corrijo los ejercicios del día anterior explico nueva materia pregunto si hay dudas aclaro las dudas pongo los ejercicios del día siguiente y me voy ahí ¿dónde está la inclusión? ¿dónde está el amor por aprender? empecemos a trabajar de otras maneras empecemos a trabajar de otros modos fijaos antes os ponía el ejemplo con 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 esa lectura que hemos leído ayudemos a los alumnos a que piensen el proceso de pensamiento fijaos siempre tiene un momento individual de reflexión individual tenemos que dejar ese espacio que los alumnos piensen cada uno de ellos piense y yo diga a ver ¿de qué creéis que tratará esta lectura que hemos leído? y que la piensen un poquito si es posible que después lo hablen en parejas ¿de acuerdo? que lo hablen en parejas y después en grupo y acabamos con una reflexión individual depende también de 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 la tarea que estemos haciendo pero imaginaos que yo les doy esta lectura y que yo ya llevo desde que estoy en primero de secundaria y como ya llevo desde primaria trabajando en el proyecto educativo de centro bueno esto es una entelequia pero bueno supongamos un suponer supongamos que los alumnos están acostumbrados a pensar dejadles que piensen dejadles que piensen individualmente dejadles que piensen en parejas dejadles que piensen en grupos yo no soy muy partidaria de los grupos grandes me gustan mucho las parejas mucho los tríos y desde luego no me gustan nada los grupos que se hacen así de venga poneos el grupo no, no, no los grupos han de estar muy bien pensados no voy a entrar sobre eso porque tendría que dedicarle otro webinar más a cómo formamos los grupos pero eso de que cada uno se junte como quiera tiene muchas dificultades y solo se puede hacer en cosas muy concretas muy pocas veces es decir Marina no hay una única manera no hay una única manera ve sintiéndote cómoda y ve haciendo incursiones ve probando a sentirte cómoda en la incertidumbre ¿sabes? cuando más aprendemos es en esos momentos de incertidumbre porque no hay certezas yo no te puedo decir ABC porque no existe yo llevo 35 años cada año cambio las cosas porque son diferentes cada grupo es distinto cada niño es distinto tú también eres distinta lo que sí es muy importante es que aprendamos que no dejemos de formarnos que estemos siempre la formación del profesorado es la clave si nosotros no estamos formados y nuestra formación va mucho más allá de la formación y comprensión lectora tenemos que leer tenemos que saber de cine tenemos que ser personas interesadas por la vida tenemos que ser personas ricas por dentro porque esa es la riqueza que se transmite esa es la riqueza de un buen docente los docentes inquietos que no paramos de aprender que no tenemos una receta y ABC y hago lo mismo en primero A primero B primero C primero D no podemos hacer lo mismo en todos los grupos empecemos está bien que tengamos nuestra programación porque si no y además si tú lo planificas yo lo planifico todo desde luego soy súper planificadora lo tengo todo planificado después me voy de una rama a otra mira si vierais mi ordenador lo tengo todo en el papelito de cosas que me tenía que acordar y ni las he mirado después diré de esto me he olvidado planifica para sentirse libre yo no tengamos miedo no pasa nada tienen toda la vida por delante lo más importante es que como dice el cuento este del punto les ayudemos a poner su marca y a ver a dónde les lleva y aprendamos a sentirnos cómodos en la incertidumbre difícil pero bueno es también una cuestión de aprendizaje también cuando van pasando los años lo vas viendo más sabéis yo ya como ya me estoy haciendo muy mayor pues veo que que estoy aprendiendo a moverme en la incertidumbre a no querer tenerlo todo atado no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis transmitirles a todos vuestros alumnos que pueden que pueden yo soy orientadora y siempre digo que mi trabajo consiste en no cortar las alas y poner el viento a favor no sé es la definición que yo hago de mi trabajo no sé si os sirve ¿hay alguna pregunta más Beatriz? Pilar pregunta ¿en qué opinión tienes con el aprendizaje de la lengua extranjera y el bilingüismo sobre todo cuando no hay comprensión en la lengua materna? bueno a ver esto me da esto sí que me da para años entrada en mi web yo me dieron en Buckyhan Palace un premio por un material que hice con mi queridísimo Vicent Rocha sobre aprendizaje de lengua extranjera y aprendí muchísimo de de Jerome Brunner porque Jerome Brunner que todos los que hemos trabajado sobre sobre aprendizaje de lenguas en contextos multilingües yo empecé hace muchos años vivo en una comunidad bilingüe leed a Jerome Brunner leed a Jerome Brunner formaos yo diré que no es el bilingüismo yo recuerdo una vez en la página de una comunidad que se les da muchos de ser bilingües y cuando daba había un ejemplo de ciencias naturales ¿no? entonces ponían head eyes mouth y ahí había un recurso colgado sobre cómo había que enseñar ciencias naturales a los niños en el modelo bilingüe cuando yo daba formación lo ponía como ejemplo de cómo no hay que enseñar a los niños a aprender una lengua la lengua se aprende cuando se usa siempre no se aprende primero y se usa después yo he entrado muchas veces muchas veces en clases de cinco años y he hablado en inglés desde el principio al final y los niños conmigo ¿por qué? ¿por qué? niños que no conocía que eso ya la primera vez la primera vez que lo hice ¿por qué? porque tú tienes que crear formatos de interacción compartida en donde los alumnos conozcan conozcan la situación de aprendizaje y si tú la vehiculas en otra lengua los alumnos como comprenden la situación de aprendizaje comprenden la lengua no me voy a extender mucho en esto pero sí tengo que deciros que esto es una cosa muy seria muy seria y no se puede hacer de cualquier manera y hay que hacer una muy buena planificación en los centros de las lenguas precisamente ¿qué sentido tiene? yo vivo en una comunidad bilingüe y es que de verdad que me llevo las manos a la cabeza de que estamos haciendo aquí castellano y aquí estamos haciendo valenciano dos compartimentos estanco pero vamos a ver si el propósito es el mismo si lo que tenemos que aprender es lo mismo con la diferencia de la especificidad de cada una de las lenguas y de lo que yo soy capaz de aprender en cada una de las lenguas porque claro y yo doy filosofía en inglés y mis alumnos no tienen la herramienta para pensar qué es el aprendizaje su lenguaje su pensamiento será pobre porque es pobre son pobres sus palabras ¿me explico? por lo tanto esto hay que pensarlo muy bien yo soy defensora absoluta del plurilingüismo naturalmente naturalmente pero bien hecho yo no puedo pensar si no tengo el instrumento no puedo pensar ¿cómo voy a pensar si no tengo las palabras? por lo tanto ¿cómo voy a aprender? no sé ¿cómo como como debatimos sobre el medio ambiente si yo no tengo las estructuras lingüísticas que me lo permiten ¿cómo lo voy a hacer? solo puedo pensar si tengo el instrumento pero no voy a esperar a tener el instrumento para poder pensar yo aprendo a la vez que adquiero el instrumento sé que os dejo muchas incógnitas pero es que no puedo entrar más porque esto es este es tema no de una webinar es tema de toda una vida tengo unos libros Vicen y yo que se llaman leer y aprender en inglés en educación infantil y en primaria ahí se explica mucho del plurilingüismo y de y de esto por si os interesa leerlo pero desde luego no podemos hacer las mismas cosas en las tres lenguas a la vez de la misma manera ¿no? porque una lengua no sirve para pensar por eso en los programas de educación bilingüe es muy importante que el proceso de lectura y escritura se adquiera bien en la lengua prioritaria nosotros llamamos solemos llamar la lengua de uso del centro en la lengua que va a primar y no hacemos el proceso de lectura y escritura en todas las lenguas a la vez sino hacemos un lo iniciamos y luego ya lo vamos introduciendo ¿verdad? porque tienen que aprender los niños a leer en inglés a los seis años y llegan a los quince y no saben se encuentran una persona por la calle y no saben comunicarse lo más mínimo y siempre están no sé saben hacer una oración condicional de primer grado y no saben preguntarme cómo estoy y qué he hecho ni contarme algo de su vida tenemos mucho que replantearnos en ese tema mucho que replantearnos entonces ¿qué pienso yo? pues que hay gente que lo hace muy bien y en otros sitios no se hace tan bien eso es lo que pienso y que para hacerlo bien hay que reflexionar hay que pensar hay que saber porque hay mucha investigación educativa mucha más preguntas pues Pilar si quieres por no arrasgarnos más vamos a dejarlo aquí vale si te parece y bueno pues daros muchas gracias a todos los asistentes por bueno por haber asistido a esta charla y por supuesto a ti Pilar muchas gracias por todo muchísimas gracias a vosotros de verdad que es muy raro estar hablando a una pantalla gracias espero no sé ojalá os haya despertado muchas preguntas y ojalá os haya contagiado un poquito la emoción de aprender para que nosotros se la contagiemos a nuestros alumnos gracias a todos gracias a ti Pilar hasta luego gracias